Tras recorrer las calles de San Juan de Lurigancho en el inicio de su campaña electoral, Keiko Fujimori se dirigió a su contendor Pedro Castillo. Le pidió dejar atrás los mensajes de odio y divisionismo entre los peruanos. Yo le hago una invocación a no seguir con su campaña de división y de odio como la que está haciendo todos estos días. Lo que pasa es que él hace mención a la lucha de clases, hace mención a dividir a los peruanos entre ricos y pobres, los peones y los trabajadores y ese tipo de división le hace mucho daño a nuestro país. Insistió que ante la polarización de la ciudadanía no se debe caer en una campaña de odio y por el contrario se debe de presentar propuestas. También se refirió a las declaraciones de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez y las investigaciones que siguen en su contra. Pero todos los investigados tenemos el derecho constitucional de la presunción de inocencia. Así que yo seguiré colaborando como lo he venido haciendo con todas las investigaciones. No tengo nada más que decir porque claro lo que quisiera el señor fiscal es ser también un personaje político en esta campaña y eso no le corresponde. Así negó haber realizado algún tipo de amenaza al fiscal José Domingo Pérez. Respecto a las posibles alianzas con otras agrupaciones políticas, dijo que buscará coincidencias de propuestas que ayuden a sacar adelante al país.